... Ya casi, a pesar de que nos falta un componente, por diferencia a los que han sido puntuales, vamos a ir empezando. Como he dicho, buenas tardes. En primer lugar, además de darles la bienvenida a todos ustedes, sin los cuales esto no sería posible, me gustaría dar la bienvenida a quienes me acompañan. Nos queda por darle la bienvenida a Abelardo, que espero a Abelardo Méndez Moya, que ha coordinado y ha prolongado esta edición. Espero que llegue en breves minutos. Antonio Sánchez Trigueros, a mi izquierda, todos los conocéis, catedrático mérito de la OGR, y de sobre ha conocido... Antonio Sánchez Trigueros, como decía, que ha contribuido también con un estudio. Y al autor de la obra, a José Moreno Arenas, que creo que estáis aquí precisamente porque lo conocéis, su trabajo y porque participáis y disfrutáis del mismo. También quiero dar las gracias a la Alcalde y a la Concejalada de Cultura del Ayuntamiento de Albolote, que están aquí, a Salustia Nureña y a Peña Guerrero, porque con su papel catalizador y seminal, pues, estamos hoy aquí. Hoy suyo es el mérito de habernos puesto en la senda de abordar esta edición. Como ustedes ya saben, por el programa y por la invitación, al final de esta presentación tendrá lugar también una breve representación de un fragmento de la obra que hoy presentamos, a cargo de la actriz Ana Ibañez. Por mi parte, estoy encantada de tener este libro en las manos. En primer lugar, porque se trata de una edición muy cuidada. Generalmente, la Diputación se caracteriza precisamente de sus servicios y publicaciones por el cuidado que pone en las ediciones. Esta edición también está muy cuidada, muy pensada, y viene acompañada de unos estupendos dibujos al ápiz del artista José Manuel Darro. Y lo mismo que le felicito a él, también felicito muy calurosamente al autor, José Moreno Arenas, por el drama que ha puesto a nuestra disposición. El alboloteño José Moreno Arenas es poseedor de una trayectoria muy importante en el mundo del teatro, no solo provincial, también a otras fronteras y a otros niveles. Es de temprana vocación teatral, nuestro autor es considerado un referente nacional, en lo que a teatro breve y mínimo respecta con un catálogo de obra escrita de más de 100 piezas, muchas de las cuales han sido representadas o dadas a conocer mediante lecturas dramatizadas. Está en posesión de varios premios importantes, Musa de Talía, Rafael Guerrero, el prestigioso Álvaro Quintero. En el año 2000 recibió el Premio Andaluz del Teatro Breve por el conjunto de su obra, y en el 2012 el Premio Andaluz de la Crítica de Teatro. Además de ser miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada, da nombre también a un certamen de teatro dramaturgo de José Moreno Arenas, convocado también por el Ayuntamiento de Algodete. Nos encontramos hoy ante una obra teatral de indudable altura, que ocupa ya y ocupará seguramente en el futuro un lugar destacado dentro de la producción dramática, tanto por la factura como por su temática. La obra nos presenta a un Federico García Lorca en los días previos al estallido de la Guerra Civil, mostrando su desacuerdo con la gran Margarita Xilbú, con el sesgo experimental que su teatro estaba tomando y con el que ellas no estaban muy de acuerdo. Más allá de la anécdota, que por cierto no es fantasía, pues dicha conversación parece que se produjo, ¿no? Moreno Arenas aprovecha para retratar a un Federico sumergido en un mar de incertidumbres vitales y amorosas. Pero de esto nos hablarán luego un poquito más detenidamente nuestros acompañantes. Siéntate con nosotros. Sí, pero es que antes quería... Perdón, perdón por la tardata, no suelo ser impuntual. Al revés, suelo llegar antes que nadie, pero hoy quiero hacer... Por favor, permítame un saludo. Gracias, Antonio Sánchez Tiquero. Un abrazo, ¿cómo estás, amigo? Me gusta mucho. ¿Por buscándote? ¿Por buscándote? ¿Por buscándote? ¿Por qué? Pues, muy bien, Abelardo, terminamos y ahora... Perdón. Como he dicho otras veces, hay libros o proyectos culturales que si se quiere son el resultado de ideas emanadas de esta casa y que irradian desde aquí al exterior. Pero hay otros casos, y este es uno de ellos, en los que alguien nos propone un proyecto que tiene interés, que tiene entidad, nosotros lo recogemos y lo hacemos nuestro. Es decir, una de las maneras en que Diputación aborda la cultura como hecho liberador y vertebrador en nuestra provincia es de hacerse eco y de hacer suyas aquellas propuestas de los actores sociales, bien sean particulares, asociaciones u otros organismos, elaboradas con el acuerdo de quien nos las brinda y poniendo nuestra capacidad, nuestra pericia técnica en su servicio y devolverlas a la ciudadanía, que en definitiva es a quien le pertenece. Nosotros no somos infalibles, ni tenemos la verdad absoluta, ni el criterio impuestionable, eso es evidente. Es obligada la modestia, sobre todo a las cosas, para poder reconocer y aceptar que las propuestas valiosas que nos llegan y que quizá no concuerden a veces con las cosas que nosotros hubiéramos pensado, pues son de primer nivel y merecen un respeto y un apoyo. En esto consiste nuestro trabajo, en saber reconocer el valor de las propuestas que nos llegan, en ayudar a su consecución, y esta es, creo, la esencia del servicio público que practica esta Diputación y, por supuesto, la Federación de Cultura y Memoria Democrática a la que yo la presento. Así que, muchas gracias, enhorabuena al autor, enhorabuena a los que están aquí en mi mesa y muchas gracias a todos ustedes. Un saludo muy especial, porque si no lo digo a los alfacareños y alfacareñas, que si no lo digo, vamos, es que sería, no sería la alcaldesa de alfacar, evidentemente. Entonces, muchas gracias a todos y yo ya cedo la palabra a Sánchez Triegueros y comienzo un poco esta mesa antes de la previa mini-representación. ¿Vale? Muchas gracias, querida diputada. Y me encuentro muy agumado la presencia aquí de lo que es, del que es, el que mejor conoce el teatro de Moreno Arena, que es Adelardo Méndez Moya, buen amigo y gran investigador del teatro y gran hombre de teatro en muchísimas de las facetas de su vida, ¿no? y después mi querido autor José Moreno Águeda. Efectivamente, presentamos hoy una bellísima edición de un texto importante, una bellísima edición que está a la altura de la importancia que tiene este texto. texto que ya se había editado en una revista de teatro norteamericana, pero que necesitaba naturalmente ser editada en España y ser en Granada. que es una obra, como digo, importante, y ahora indicaré algunas cuestiones sobre el tema. Por lo tanto, hay que felicitar a la diputación, que cienicamente, pues, la verdad es que cuida mucho estas ediciones que traspasan lo que es el momento de su historia precisa en un día determinado. Pero es que además, aparte del texto, que es lo verdaderamente importante, que ocupa el núcleo fundamental, 70 páginas fundamentales de este volumen, hay otras 70 páginas dedicadas a recoger, pues, estudios sobre la obra en cuestión, testimonios sobre la obra, críticas, reseñas, parceres, etcétera, sobre esta obra que, como ya estamos planteando, pues, está creando una expectativa importante alrededor de ella, ¿no? Bien, por tanto, y lo que ya ha citado la diputada, que son los fascinantes poemas gráficos de José Manuel Darro, que no es sólo un adorno del texto, sino que por su abundancia, por su calidad y por el desarrollo de su temática, pues, conforman una historia propia dentro del conjunto del volumen, lo que felicidades también hay, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un texto verdaderamente lujoso, un texto de lujo en lo que se refiere a la investigación sobre el teatro, en lo que se refiere a un texto importante y en lo que se refiere al acompañamiento gráfico, como digo, tiene sentido por sí mismo, ¿no? Bien, el texto más importante, naturalmente, que es el texto de Federico en Carne Viva, de Moreno Arena, pero de entre los textos críticos, estudios, investigaciones, etc., indudablemente el más importante es el de Adelardo Méndez Moya, porque hace en las páginas que le dedica, que no son pocas, un estudio muy serio, además un estudio abierto, en ese sentido abre muchas vías a tener en cuenta en el estudio de esta obra, porque él lo deja abierto, deja muchas ideas a lo largo y ancho de su trabajo, y después vendrán otros investigadores y él mismo seguramente a desarrollar muchas de esas vías, porque esta obra tiene mucha enjundia, esta obra teatral de Moreno Arena, en Carne Viva, tiene mucho aquel, mucho fondo, mucha profundidad, muchas ramas, muchos elementos a partir de los cuales se puede hablar de ella, ¿no? Yo conocí a Pepe Moreno Arena a finales del pasado siglo, en 1998, en el que fue cuando conocí, lo conocí a él personalmente, conocí su obra, y además prologué, bueno, aconsejé la publicación de uno de sus textos, las escenas antropofágicas, que lo editó la Fundación Francisco Carvajal de Alborote, fundación en la que yo estaba entonces en el Consejo del Patronato, y prologué la edición. El prólogo no es tenso, pero creo que preciso en lo que se refiere a situar a Moreno Arena, lo que entonces ya nos había ofrecido Moreno Arena, situarlo dentro de lo que son las grandes líneas del teatro del siglo XX, que es, hay que decirlo así, aunque parezca un poco raro, pero es el gran siglo del teatro, sin ningún genero de duda, sobre todo por la gran variedad y extensión de sus líneas dramáticas. Bueno, efectivamente, ahí situé, como digo, su teatro, era un volumen con siete piezas, de esas piezas en las que él se reafirmó, se afirmó y se reafirmó como autor teatral interesante e importante, en piezas cortas, siete piezas cortas, y como digo, situé ese teatro que se nos ofrecía, y lo señalé como un teatro inteligente, como un teatro de sutileza, como un teatro crítico, como un teatro agudo en la perfección del mundo y la obra, por tanto, de un gran observador de su entorno. Y lo último que hacía yo en ese prólogo era animar a los profesionales a llevar su teatro a la escena, que es, como bien sabemos, el lugar de deseos de todo texto. Los textos no están hechos para que hoy los presentemos aquí y se lean sencillamente y se eviten los textos, están hechos para la escena, esa es su pulsión y ese es su deseo. Bien, bueno, pues afortunadamente, en fin, no con facilidades, porque nada es fácil en el terreno del teatro, pues ha ido encontrando sus huecos escénicos, sus lugares escénicos, José Moreno Arena, afortunadamente, a lo largo de todos estos años. Bien, aquello me interesó mucho y de la misma manera, me interesó a su teatro y lo seguí, pues prácticamente, en el día a día que él, afortunadamente, me tiene siempre reservado un rincón de su atención para decirme qué es lo que está haciendo, qué obras está trabajando y cómo se están planteando los problemas de su presente. Porque hay que decir que una de las características de José Moreno Arena es que cree firmemente en lo que hace, que no todos los escritores y luego la gente del teatro siempre mantienen sobre todo dudas, puesto que le cuesta trabajo encontrar el sitio adecuado para su obra, ¿no? Pero él cree firmemente en lo que hace, defiende su obra y la lleva allá por todos los sitios donde se le va a dar la más pequeña oportunidad. Y eso me parece que es una gran virtud y esa gran virtud, pues a mí me gusta servirla con esa atención que yo le ofrezco cuando él me pide la lectura o me cuenta cómo va su trayectoria. Bien, cuando yo digo intento que los profesionales, o sea, animar a los profesionales a que lleven su teatro a la escena, también tengo que decir que dirijo de otra manera a otro tipo de personas, a los investigadores, hacia la investigación sobre la obra de Pedro Moreno Arena. Recuerdo, por ejemplo, por citar un ejemplo de lo que es la labor nuestra en la universidad, en muchos sentidos, que en un momento determinado, hace unos años, vino a hacer una instancia en mi departamento, donde yo estaba todavía en activo, y en mi departamento y en mi grupo de investigación, una profesora mexicana que venía con una beca a hacer la tesis en España. Ella quería que yo le dirigiera la tesis, entonces yo le pregunté qué es lo que quería, por dónde iban sus gustos de investigación, por dónde quería ir su camino. Y me dijo que ella quería hacer una cosa de comparatismo, de literatura comparado, de texto comparado, de teatro comparado, entre teatros de fronteras mexicanos, de la emigración, inmigración, etcétera, fronterizas, y eso visto también con obras del teatro español. Ahora le dije que el teatro español no existe todavía, ya ha empezado, y de hecho el propio Moreno Arena ha empezado también por ese camino, no existía en ese momento prácticamente nada de lo que es ese teatro hecho por la inmigración o inmigración española, digo en España. Por lo tanto, faltaba una pata dentro de esas dos columnas, faltaba una columna dentro de esas dos del comparatismo. Entonces, yo le dije, mire, creo que te va a interesar mucho conocer la obra de un autor que además lo tiene muy a mano, porque vive aquí en Granada, vive en Alborote, vas a poder tener oportunidad de hablar con él, te va a hacer partícipe de todas sus inquietudes, de todas sus historias, y además va a tener fácil acceso a su obra. Efectivamente, le aconsejé la obra de Moreno Arena y ella, cuando empezó a leerlo, se sintió absolutamente fascinada y atraída. Y en eso, pues, ciframos lo que fueron sus esfuerzos de investigadores durante ese par de años, en el que, con toda felicidad, acabó su tesis y volvió a su patria, a su México querido, precisamente en una zona de las más conflictivas, pero es una mujer valiente y heroica. Bien, digo esto como ejemplo, ¿no?, de lo que es también, lo que tiene que ser también la labor de los investigadores, de abrir esos caminos, tanto a los que empiezan a investigar, como a abrir el camino al conocimiento de esta obra, en este caso de Moreno Arena, dentro del mundo de los investigadores. Y la verdad es que Moreno Arena está muy afincado dentro de lo que es el mundo de la investigación teatral, y no solo en España. Es decir, podemos decir que Moreno Arena es un autor editado, es un autor estudiado, es un autor representado, que es lo más difícil, y es un autor absolutamente conocido, y es un autor además traducido, muy traducido. O sea que es un autor que en muchos departamentos de hispanistas del medio, pues se conocen perfectamente sus trabajos, y ya él ha estado por ahí, precisamente moviéndose por esos campos, porque también es importante que el autor se acerque a esos círculos de interés, que tienen, en fin, tanta importancia en lo que es la expansión y el conocimiento de la literatura española, del teatro español, de los textos teatrales españoles. Bien. Bueno, pues a lo largo de todos estos años, después de aquel conocimiento que yo entablé afortunadamente con José Moreno Arena, pues José Moreno Arena me ha ido deslumbrando cada vez más en una evolución, que hay que decir una evolución coherente, una evolución cada vez más ambiciosa, más compleja, más sorprendente. Ahí teníamos ya después de esas mini piezas por las que empecé yo a conocer a Moreno Arena, pues después las pulgas dramáticas que tanto interés ha despertado en todo el mundo de la investigación teatral, su teatro indigesto, ese teatro que él siempre lo plantea, un teatro difícil de digerir, es un teatro crítico, es un teatro que le crea retos al público en lo que se refiere a verse el público reflejado en todos esos textos críticos, etc. Bueno, pues después de toda esa evolución, ahora resulta que él nos presentó un texto que se publicó en el año 18, y se publicó primero, como he dicho, en una revista norteamericana, en una revista Estena, un texto que él me facilitó nada más haber terminado de escribirlo, y que es un texto que representó un gran salto, un gran salto y además un gran salto muy comprometido, comprometido, porque era después de todo ese dominio que él indudablemente tiene en todo ese teatro que ha ido haciendo durante todos estos años, pues ahora de pronto entra en otro territorio, primero en una obra larga, después con la focalización del personaje de Federico García Lorca, que ya, yo digo siempre que cuando me hablan de García Lorca en escena, pues me dan escalofríos, ¿no?, porque es un personaje siempre complejo de representar, ¿no? Bien, entonces con Federico, además con todo su mundo alrededor, y además situándose en el territorio más complejo, que es el de las perspectivas que él quería ya nuevas que él quería ofrecer dentro del teatro, que eran las comedias imposibles, el teatro bajo la arena, en fin, todo lo que es la vanguardia, la experimentación teatral y la vanguardia que él guardaba celosamente en sus cajones, o en los cajones de los amigos, mientras seguía haciendo otro tipo de teatro que le daba también buenos resultados. Bien, entonces tenemos aquí que la obra de Moreno Arena se corona con este texto valiente, un texto muy pensado, muy repensado, y lo presentamos aquí de lo que ya ha demostrado sus valores en escena, cuando ya, cuando fue, como digo, estrenado el teatro Echegaray, en un montaje todavía, digamoslo así, austero, ¿no?, muy, muy... El millonario, ¿eh? El millonario. Exactamente, minimalista o un millonario, como dice Adelardo, en 2018, el teatro Echegaray de Málaga. Yo lo vi después en Alborote, y ahora voy a comentar lo que ha sido mi relación con ese texto que un día me ofreció Pepe Moreno. Quiero ser absolutamente sincero, y voy a contar lo que solo José Moreno Arena sabe. Entonces, él empezó a hablarme de esta obra cuando estaba trabajando en ella, esta obra que tenía entonces entre manos, y tras sus gestos y su manera de contarles la historia, adiviné que la obra le estaba comportando, el hacer la obra, el trabajar en esta obra estaba comportando sufrimiento, le estaba comportando angustias, desde luego estaba derrochando un enorme esfuerzo en ella, y además, pues, me expresaba también sus dudas, ¿no?, los problemas con sus dudas. Confieso que pensar en Federico Lucena, como he dicho antes, me da escalofrío, o pienso en las dificultades que tiene esa empresa. Hemos visto ya algunos intentos, y siempre son minimamente, por lo menos son problemáticos. Yo confieso que cuando ya la tenía en mis manos, ese texto teatral, dudé mucho, no la veía clara, no lograba construir, probablemente era efecto mío, como después se demostró, no lograba construir válidamente la escena en mi mente, y fui sincero con José Moreno Arena, y le expresé mis inquietudes, mis faltas de reconocimiento de un texto en el que él había puesto tanto esfuerzo y tanto interés. Pero yo sabía que esas faltas de reconocimiento por mi parte, esas dudas, ese freno que yo pensaba sobre la lectura de esta obra, yo sabía que el juicio definitivo me iba a venir del espectáculo, me iba a venir del lado de la escena, me iba a venir del lado de la representación. Como es bien sabido, yo dentro de los grupos de investigación, muchos grupos de investigación teatral que hay en España, pues soy uno de los que ha defendido siempre con más decisión lo que es lo definitivo en el teatro, que es la escena, la escena para el estudio de lo que es la obra teatral. Bien, pues efectivamente ahí, en el lado de la escena, cuando yo pude contemplar lo que es esta obra teatral en Teatro de Abolote, ahí pude ver las virtudes de esta propuesta que nos hacía José Moreno Arena, la dignidad del poeta en escena, el acierto de las confrontaciones de los personajes, la acción justificada de esos personajes elegidos tan cuidadosamente, la claridad del planteamiento, la poesía de las situaciones que se vivían en escena, la valentía equilibrada de la propuesta general que nos hacía el autor, las bases también, las bases de estudio e investigación que se traslucen en el espectáculo. Y junto a todo ello, la positiva, también pude ser testigo, digo, de la positiva y fascinada reacción del público que hizo suya la obra, que hizo suya su personaje, sus situaciones dramáticas. En efecto, si verla, ver esta obra en escena, fue en aquel momento para mí un absoluto triunfo, después de haberla contemplado en escena, después de haberla visto donde hay que juzgar las obras teatrales, leerla es un gozo de arte. Gracias. Ante todo, insisto, disculparme porque, un poco tarde, no por paradigas ni por caprichos, sino porque me he perdido. Entonces, he tenido que hacer una gestión obligatoria y, bueno, pues, cuando he podido ir corriendo. Y cuesta trabajo tomar la palabra, después de la generosidad, de la maestría y de la sabiduría del maestro Antonio Sánchez Triguero, que siempre aporta, siempre eres positivo, siempre eres honesto y siempre eres un Antonio. Es que eres un cielo, es que ojalá os vienes mucho como tú. Yo quiero tener un hijo como Antonio Sánchez Triguero, pero lo que pasa es que... Bueno, dicho esto, vamos a centrarme un poco en lo que hoy nos ha traído aquí, que es este libro. Pero, antes que he dicho una cosa que me interesa muchísimo, o sea, el siglo XX ha sido el siglo del teatro español, y es verdad. Un mero apunte. Ha conocido la generación de Bueno Vallejo, de los realistas, de los no realistas, o sea, los López Mozo, los Rías Total, los Viralles, y después la generación de los ochenta, José Santos, Fermín Cabal, y después la nuestra, los mayores que tal, y él ha sido el maestro de todo. Él nos conoce a todos, nos ha manejado y ha hablado de todo, y María José, o sea, es un maestro que conoce y dice con propiedad lo que ha dicho. Ubicado esto, a mí, Federico Carnevila, me parece que es un libro que hay que tener en cierta posición de privilegio al respecto de determinadas cosas. Antes de hablar del libro, agradecer sobre todo a diputación también de la publicación, me ha dicho, Fátima, que es que no, perdón, es que ya, eh. El libro se dio de una manera, ha resultado de otra, pero igualmente eficaz, también como siempre, como siempre, y como siempre, con justicia, agradecer a Albolote, al pueblo de Albolote, y a las autoridades que estáis, Toni, y Salustiano, porque, bueno, sois el alma también de la cultura de allí, de lo que se hace allí, y tenéis mucho que ver en esto, entre otros, que es el estreno bueno, porque has hablado del estreno de Lechacaray, que fue un estreno cuestionable, y después en Albolote se hizo un estreno ya de otra manera, que es el montaje que vais a ver después una escena, no desde Málaga, sino desde Albolote. Yo he sido el coordinador del libro, porque es un privilegio, porque, bueno, son cosas de estas que te regalan, carabelitos de estos, ¿verdad?, que no necesitan con amistad, porque este es como mi hermano, no somos hermanos de sangre, pero como si lo fuéramos. Ahí está su hija, ahí está su nieta, y bueno, lo saben. Si no lo subo aquí, su mujer también. Y bueno, y es que así, nos queremos, nos apreciamos, nos tenemos estima, y siempre hay cosas nuevas. Yo he coordinado este libro y he hecho el prólogo. He hecho otro prólogo para la tradición que vas a abrir después, en inglés y en griego, si no me equivoco, aparte del incateano, y aparte otra serie de cosas que he escrito también, con lo cual, algún día, a ver un libro solo que he escrito sobre Federico en carne viva. Lo que os vengo a contar hoy aquí, y perdonamos tu tiempo, es que veo muchas caras amigas. Es que los que veo, veo a Paco Vaquero, veo a Manuel Delgado, ¿cómo estás? Tiene de Estados Unidos este señor, y su mujer, ¿no? Hola, Alice. O sea, veo mucha gente aquí, pues, pues, que, pues, que, pues, molinario, coño. O sea, amigo de hacer tantas pecas, ¿eh? Parece mentira, ¿eh? Bueno, entonces esto, pues, este libro a mí me parece que tiene contribuciones de bastante de los que hemos mencionado, pero, sobre todo, me parece que es interesante por la aportación, no solo teatral, sino gráfica, como un libro, porque el texto es el qué, el texto, el texto que se publica en estrenos precarios, tiene erratas, ¿eh? En fin, este texto está mucho más cuidado, hay una serie de trabajos, de estos, que sí, está Paco Morales Lomba, está acá en Estalén, una serie de investigadores internacionales, egipcios, en Málaga, aunque para la presencia internacional, pero, supan así lo es, que han completado este libro, y viene el texto, un texto que ahora veis en un trozo, se ha podido ver en un montaje ese, para no olvidar, y ese que está en activo, circulando, y que ojalá lo podamos ver aquí en Granada del Capital, no se ha hecho aquí, ¿verdad? No, ojalá lo podamos ver en Granada del Capital, película en Cane Viva, el montaje dirigido por Miguel Cegarra. Es una obra llena de matices, llena de sugerencias, y donde hay, podía haber polémica, pero yo no quiero ver polémica, yo quiero ver creatividad, y quiero ver diferencias. O sea, José Manuel Malena es un autor que ha destacado por un teatro combativo, como es la dramaturgia indigesta, donde, frente a lo que debe ser, al teatro burguesado, casi, casi, casi de raíz benaventina, pues él se enfrenta y se opone de muchísimas maneras, con toda la herramienta y todos los mecanismos que a él se le ocurren. Y de pronto, de aquellas obras de humor virulentos, llegamos a Federico en Carne Viva. Federico en Carne Viva, en mi opinión, hay tres claves esenciales, que no las he dicho en el libro, ni en otros, de los que te lo diré, y bueno, lo voy a decir ahora, pues ya está, ¿no? Una de ellas es que él se ha documentado mucho con Eno Arena para, en el personaje de Federico en Carne Viva, para manejar unos hechos históricos que pudieron ser. O sea, esto es una obra de ficción, no es una obra histórica. Él no está diciendo, ¿paso esto? No. Esto que yo propongo desde escena, pudo pasar. Es que es muy importante para la concepción del visto de Federico y todo lo que hay, alrededor, pues claro, Federico en Alhambra, o se los doy con los desgrados. Entonces, meterse con lo que la crónica oficial dice de Federico, ojo, la Iglesia hemos tomado, cielo santo, cielo santo. No, no, no. Yo puedo opinar siempre que argumento. Y Moreno en su texto no solo lo argumenta, sino que se basan en hechos muy comprobables y muy verídicos. A partir de aquí, de esta, digamos, visión histórica, hay que considerar el carácter simbólico del personaje. Lorca no es un personaje que, a priori, sería afín a Moreno Arena, ni estéticamente, ni éticamente, ni de ninguna manera. Sin embargo, Moreno Arena se siente atraído por él y quiere dar una demostración de su realidad. Y Lorca es la representación, en cierta medida, de lo que él quiere hacer. Lorca, en Federico Calderiva, por supuesto, no desproterica contra su obra, su tragedia, digamos, clásica, pero él aboga por el teatro de vanguardia, que el público rechaza, o los empresarios rechazan. Y se lo dice a su amiga Margarita Simu. Es decir, ¿por qué lo que yo quiero hacer, que creo que es lo innovador, por eso mi bien de tortura con Becker? No lo aceptan. Esto está planteando Moreno Arena. Por boca de García Lorca. Y por vía indirecta, por, no sé qué era, no sé qué era, por vía del propio Moreno Arena. Claro, es que es algo que a mí me parece esencial. Él no lo dice nunca, porque, pero no, es que... Y después hay un juego que a mí me parece muy importante, que es el simbolismo de los personajes. Lorca representa, todos sabemos que era un señorito, bueno, decía esto no nada, a lo mejor, que no me espere nadie después para pegarme. O sea, yo digo que fuera Lorca era un señorito de derecha, que tenía una serie de condiciones de su padre, deportivo, económica, que tiene un modo de vida, pero que tiene una preparación cultural inmensa. Por ejemplo, pues conocemos cuando los teatros populares que quiera la república, está la barraca de Lorca, que decide montar a Calderón, a Sésped y tal, mientras que Casona, por ejemplo, hace lo mismo con teatro popular, con teatro para atraer público. Lorca por lo intelectual, Casona por lo popular, por ejemplo. Dos opciones igualmente legítimas, o sea, pero nos dibuja un poco el personaje, que con él Morena un tanto se delvinda. ¿Y cómo lo hace? A través del símbolo de Margarita Silva, que es el teatro establecido. Estamos hablando de teatro. Lorca quiere, en algún momento de la obra lo dice, no renuncia, por supuesto, a la obra anterior, pero él quiere dedicarse a la obra de Maguaria, a lo novedoso, a romper fronteras, a crear novedad. Margarita Silva, que había montado, que había estrenado porque ella quiso. Coño, ¿cómo se llama? La de Maguilclán, joder. La de Renano del Caracol. Divinas palabras. Divinas palabras, gracias. Divinas palabras. La de Maguilclán, que era una obra, que era una obra que tenía que tener que ser terrible. O sea, ella con Lorca tenía una relación muy, muy afectiva y montaba con Maguilclán. Lo montaba porque admiraba al genio, pero no tenía esa relación con él. Y eso es una clave de la obra. Porque esa conversación, Margarita Silva y Federico García Lorca, perdón, no se pudo dar en la realidad. En ese momento que se plantea la obra. Pero sí pudo ser en otro momento. Porque ella admiraba a Lorca. Después Lorca, cuando ella desprecia la obra novedosa, no la desprecia, decide no hacerla. Lorca lo toma como un insulto personal. Entonces ella, Margarita Silva un pasajero. Pero Margarita Silva sí le tenía precio real a Lorca. Y le ofrece, vente a México conmigo, porque aquí te van a matar. ¿Y Lorca qué hace? No me puedo ir sin mi amor. No puedo vivir sin el amor de mi vida. Pepe plantea, pues, para una cosa que está absolutamente documentada, su relación de Lorca con Ramírez de Luca, con Rubio de Aracete, que es la más reciente, la última. Quizá no fuera la más intensa, la más importante. Eso, en mi opinión, para la obra carece de importancia. Es un hombre como puede ser Rodríguez Ragón, podría ser cualquier otro. Pero Lorca denuncia a escapar por mantenerse unido a su pareja. Tenemos el simbolismo estético, el simbolismo espiritual, y viene el fundamental. Que es que la personificación de Bernardo habla como representación de todo lo tradicional, de todo lo duro, de todo lo que es así. Porque yo lo mando. Y Buster Keaton. Buster Keaton, que era un icono de la era de los 17. Albert y Crimesón de Buster Keaton. Jorge Guillén, una carta de salida muy celebrada, habla de una película de Buster Keaton. O sea, son elementos que en la función estos cuatro personajes que Borca, Margarita Silvus, Bernardo Arba, Buster Keaton, son esenciales para hacer una lectura completa, no solamente la primera, sino simbolistas. ¿Y quién representa cada referente que nos está proporcionando? Pepe, Pepe Moreno Arena, el autor, para comprenderla ahora. Yo creo que ya ha hablado antes el maestro, ahora va a hablar el autor. Yo creo que lo necesito esto en terminar. Agradeceros, como siempre, la atención, el aspecto, y el tiempo que le he dedicado a escucharme. Y muchas gracias, y ahí tenéis el libro. Gracias por esta asistencia tan increíble. No sé, yo a Luciano igual me dedico a la política a partir de ahora. Bueno, bromas aparte. Muchas gracias a la Diputación, a la persona de Fátima, la diputada. Antonio, muchas gracias. Como siempre, es generoso el planteamiento. Adelardo. Y bueno, no me quiero dejar nada. Gracias a vosotros por haber venido de tal voluntad. Y bueno, por todos los que estáis aquí. Yo voy a hacer muy breve, no quiero extenderme. Y es interesante porque hemos dejado para el final que Ana Ivánez, que es la actriz que hace de Margarita Sirgu, haga una interpretación fiel a la obra, como si estuviéramos viendo la obra completa. Pero empezaremos en esa escena en que se dirige a Bernarda Alba. Es un monólogo de siete y pico, casi ocho minutos, pero que está fantástica. Está fantástica. Y la vais a disfrutar mucho. Yo había pensado en un principio, pues, hacer una breve semblanza de todo lo que es el texto. Pero puesto que lo tengo escrito, pues, yo creo que casi es mucho mejor que le dé lectura. Y básicamente sobre lo que es la génesis y elaboración de la obra. Es decir, lo porqué es de la obra, sencillamente. Y como muchas veces me han preguntado en casi todas las entrevistas que se me hacen, ven como una, no una continuidad de un teatro indigesto, como antes se ha dicho aquí, sino como un salto que uno entiende, como bien ha dicho el profesor Daniel Trigueros, de calidad, lo cual agradezco enormemente. Pero, claro, había muchas dificultades, porque uno lleva ya muchos años escribiendo, y de buena primera se topa con Federico García Lorca, que, además tengo que decir, nunca ha estado entre los autores que han influido en mi teatro. Son muchos los estudiosos que ya se están encargando de mi obra a lo largo de todos estos años. Y a pesar de que muchos han escrito sobre las influencias de otros autores en mi teatro, nunca nadie dijo que Federico García Lorca fuera uno de ellos. Y, sin embargo, de buenas a primeras, y no sabría explicar el porqué, me veo en una situación y es que me pongo a estudiar a Federico García Lorca durante tres años y no sé muy bien porqué acabo escribiendo esta obra, ¿no? Pero, claro, hay que poner a Federico García Lorca encima del escenario. De nada sirve que el autor diga este personaje se llama Federico. Eso no sirve de nada. Este personaje se llama Margarita Silvus. No sirve de nada. El público que está ahí sentado tiene que ver a Federico y tiene que ver a Margarita Silvus encima del escenario. Pero para ver a Margarita y ver a Federico hay que conocer a Federico y hay que conocer a Margarita interiormente. Hay que entrar en el fondo de los personajes y entonces ponerlos encima del escenario. Y para eso hay que hablar como habla la media. Esa ha sido la máxima dificultad. Entrar en la prosa poética de Federico García Lorca e intentar, cuidado, escribir como lo hacía él. Quizá ese sea uno de los aciertos que más se han destacado de Federico en carne viva. En fin, un experto lorqueano de aquí de Granada, que voy a guardar el nombre, después de leer la obra, me dijo hay unos pasajes que no sé si son tuyos o son de Federico. Y digo, muchas gracias. ¿Podríamos decir la lectura? No. Vamos a la brevedad. Es que podríamos extendernos y contar la anécdota entera, esta ecua, vamos a dejarlo ahí. Dificultad de ese nuevo lenguaje. Salvo en muy contadas excepciones, mi dramaturgia ha seguido los dictados del teatro indigesto, en cuya poética está encuadrada. Desde un primer momento pensé que no solo no tendría problema en construir Federico García en carne viva sobre los tres pilares básicos de la indigestión, que son el inconformismo, la provocación y el desenmascaramiento, sino que estaba convencido de la conveniencia de su utilización para lograr la finalidad propuesta. Apoyado también en la definición que Adelardo Méndez Mulder da, que es sinónimo de difícil de aceptar por una mentalidad cultivada y acorde con lo tradicional y lo convencional, eso es el teatro indigesto, se disiparon todas las dudas en cuanto a cómo conseguir el estímulo de la imaginación de los espectadores. Ese novedoso lenguaje habría de ser cercano al universo de Lorca. A través de él, máxima dificultad, Federico habría de ser reconocido por el público. Tenía por delante un horizonte de meses, quizá de años, para trabajar a fondo su obra y acercarme en lo posible a sus inconfundibles formas poéticas de expresión. Descomunal proyecto. Cuya dimensión espantagroelica, lejos de arredrarme, me armaron de valor, puede que de insensatez, y me enviaron a luchar contra un gigante al que sólo se dejó de derrotar con las armas del intelecto, la imaginación, la perseverancia y alguna herramienta más que ahora escapa a mi memoria. En definitiva, talento y esfuerzo. ¿Cuántas veces me asumí al espejo con temor, esperando no encontrarme con la imagen de Don Quijote, el de la triste figura? Era importante no caer del jamelgo a las primeras décadas. Y así fue, pudieron más la ilusión y la fe que los miedos al fracaso. Los personajes. Los personajes dramáticos de Federico en carne viva no han sido escogidos al azar. La pieza, a lo largo de sus dos actos, es un diálogo entre los dos protagonistas, con excepción de las intervenciones monologadas de ambos y la valiosa colaboración de unos personajes lorqueanos. Naturalmente, Federico García Lorca es el personaje sobre el que gravita la obra, pero había que buscar otro personaje que le diera la réplica deseada. Si no en igualdad exacta de condiciones, sí a su altura. Desde un principio, mis pensamientos iban tras Margarita Silvu por dos razones. Porque ocupa un lugar de honor en la biografía de Lorca y porque en el texto de Federico en carne viva se reivindica el teatro surrealista del propio Lorca. La primera se comenta por sí sola. En cuanto a la segunda, Margarita, una de las actrices por excedencia de la dramaturgia lorqueana y que llegara a interpretar sobre las tablas de medio mundo los mejores personajes estrellas nacidos del ingenio de Federico, había quedado desconcertada tras la lectura que el propio autor hizo de Así que pasen cinco años. Ello la convierte en personaje fundamental por la exigencia de los diálogos con Federico, que intentará convencerla de que en estas comedias imposibles está mi verdadero propósito y que este es el verdadero teatro, el que está por llegar. El propio conflicto de la obra surgido de la sencilla clasificación que el propio Federico hace de su obra dramática, Comedia imposible, su verdadero propósito, y un resto de su obra para demostrar una personalidad y tener derecho a aprender. Tras parajar varias posibilidades, finalmente me decidí por Páster Keaton y Bernarda Alba. De Quito, el de los ojos infinitos y tristes, según Lorca, siempre pensé que era el más adecuado para estar al frente del bando surrealista lorquiano. En cambio, algún que otro que verdadero de cabeza me dio Bernarda, que finalmente fue la elegida porque me pareció que era el personaje que gracias a su acusada personalidad y a su agrio carácter, mejor juego podría dar al frente del costumbre. Completan la nómina María Josefa, si es cierto que aparecen, bueno, aparecen entre comillas, Pepe el Romano, Yerma y Don Perlimplín, con mínimas colaboraciones, a excepción de la primera que disfruta de unos minutos sobre el escenario. Y que viene bastante bien añado, porque es un drama que va en línea ascendente y de vez en cuando hay que darle un respiro al público. Lo que aparezca María Josefa, la madre da, pues hace que el público respire para lo que ve después se le va a venir encima, evidentemente. Puntualizo sobre la génesis y la elaboración de la obra. La razón primera y fundamental que me impulsó a escribir Federico en carne viva y por tanto constituye su auténtica génesis, no es otra que la de acercarme al ser humano que hay en Federico. naturalmente en detrimento del mito que se ha creado en torno a él. A simple vista parece una empresa que no entraña dificultad, pero nada más lejos de la realidad, pues con semejante compromiso para acercarse al corazón de Federico había antes que despedirlo de todas las capas míticas que se le han añadido a través de los años. Para llevar a buen término esa razón esencial, he decidido desarrollarla a través de otros dos argumentos también primordiales. Reivindicar la obra surrealista de García Lorca y desenmarañar la madeja de su postrera relación sentimental. Ambos motivos, a su vez, quedarían reforzados con otros no menos importantes, a saber, gritar a viva voz cuáles eran sus verdaderas pretensiones creativas, clarificar las razones de su no salida de España ante el inminente conflicto, concretar su relación con Granada, muy importante, y profundizar en su teatro bajo la arena como proyección de su propia existencia. En una carta remitida a su amigo Melchó Fernández Almagro, Federico García Lorca le informaba de que estaba haciendo unos diálogos extraños, profundísimos desburos subleticiales, y en la misma misiva desconfesaba, poesía pura, desnuda, creo que tienen un gran interés. Son más universales que el resto de mi obra, que entre paréntesis no la encuentro aceptable. Palabras textuales. En otra ocasión, con el pelón de fondo de sus comedias irrepresentables, respondió a su interlocutor, que quiero recordar fue Felipe Morales. En estas comedias imposibles está mi verdadero propósito, pero para demostrar una personalidad y tener derecho a respeto, he dado otras cosas. Los biógrafos de García Lorca siguen preguntándose por qué el dramaturgo no abandonó España tras las recomendaciones recibidas entre ellas, la de Margarita Silbu, Federico y Juan Ramírez de Alucar, rubio de Albacete, abandonaron Madrid en julio del 36, aquel con dirección a Granada, este a Albacete con intención de convencer a su padre para que lo autorizara a salir de España acompañando a Federico. Juan era menor de verdad. Unos días más tarde, Federico era asesinado. La razón de ser de Federico en carne viva se sustenta básicamente sobre las dos coordenadas ya únicas. Predilección de Federico por las comedias imposibles y de otro esa relación sentimental que mantuvo con Juan. Y así lo comento en un texto que apareció publicado en Ideal que se titula De la mano de Federico, Mil días de viaje interés. Y con esto termino. Ambos hechos son decisivos en la vida de Federico, como bien quedan claros en las páginas de Federico en carne. El primero, porque el teatro bajo la arena es una mirada catártica que el propio Federico hace a su interior. Es la manera de gritar todo aquello que no puede confiar a sus paisanos, de vociferar las esencias de su yo en una ciudad jano cuyas calles provincianas lo agobian y encorsetan. El segundo, porque la apasionada, aunque breve, relación con Juan será determinante para el futuro inmediato de Federico. Su amor por el manchego acabará costándole la vida. Pues muchas gracias. Aplausos. 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 Antes de ver la escena que va a hacer Aleibáñe, una escena clave dentro del texto y que además en sí misma tiene entidad, pues contamos aquí con Francisco Vaquero, con Manuel Delgado y con Alis, que han contribuido en el libro, que han hecho un artículo de mi opinión, una portacero muy interesante. No sé si querríais hacer alguna intervención, decir algo, o por lo menos subiros para hacernos la foto de familia. O sea que, por favor, subir. Que digan algo. Por eso, subir aquí, aunque sea solo saludar, decir hola, un aplauso para ellos que han colaborado en el libro también, por favor. Aplausos. 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 Muy buenas a ustedes. Gracias por la presentación. Tengo el honor de haber presentado a Pepe Moreno en su teatro introducido en Estados Unidos. Que lo puse en contacto con Estreno, como recordar, con Sandra Alfonos, que ahora está en la sede de la revista que se dedica al Teatro Español Contemporáneo, está donde se representó por primera vez Federico en sangre viva, si mal no recuerdo, en Indiana. Hoy, ¿qué he dicho yo? En sangre viva. Y perdón, también tengo el honor de haberlo llevado a China, en ese sentido, en un congreso que hubo en las humanidades y que lo leímos en la ciencia. Entonces, estamos en contacto con Federico en carne viva desde Indiana. Lo que me llamó la atención, claro, el poder de la palabra de Pepe Moreno, el poder de las imágenes, me llamó la atención, la alcantarilla. También me llamó la atención cómo reconstruye el interior de Federico. Es decir, que pasa de la biografía al drama, que es un momento muy difícil en acometer una obra de teatro y realizar una obra de teatro, no una biografía. Y como lo han dicho muy bien, es decir, Aristóteles dijo, la historia cuenta las cosas como ocurrieron, el teatro y la poesía como podrían haber ocurrido, y es lo que hace Pepe. Entonces, pues muchas gracias a todos, y si pueden leernos, pues aprovecharán ustedes del conocimiento. Muchas gracias. Francisco Ballero quiere dar un párrafo también de... Cuidado, que sí, ¿eh? Sí. No, no, para el párrafo. Bueno, buenas tardes. Gracias por la asistencia, que yo creo que para Pepe es una gran alegría, ¿no? Es la asistencia de gente de aquí. Y, Fátima, a todos, Antonio Sánchez Figueroa, un experto como él en el teatro. Toda una maravilla que está pasando aquí. No olvidemos, y no es casual, que Pepe Moreno hace su discurso de entrada en la Academia de Buenas Letras de Granada, basado en el teatro breve de Federico García Lorca. Su teatro gestual, mudo, el de los diálogos surrealistas. Los diálogos surrealistas que, por cierto, los escribe Federico casi todos en el cortejo de Daimor, que eso lo saben muy pocas veces. En el que vemos, en esos diálogos surrealistas, vemos un antecedente de su teatro mínimo. José, al igual que Federico, plantea el choque entre tradición e innovación, y lo encuentra en esta obra, en carne viva, el público es el antecedente. Y Federico, hay que acudir siempre a sus fuentes. No se puede entender a Federico sin sus fuentes. Las fuentes desde muy pequeño, desde que era muy chico, en la Antigua Quirosa. No podemos trascender, vamos a trascender lo que Federico significa en su niñez, en su juventud. Y todo transcurre en los alrededores de la Antigua Quirosa y en el trayecto a Fuente Baqueros. Podría deciros de la obra maravillas y cosas preciosas, pero termino con estas palabras. Gracias, Pepe, por indagar, por ser un indagador absoluto en la obra y en la vida de Federico. Gracias. Muchas gracias. José Moreno Arenas nos ha mostrado, porque es el teatro, que realmente plasma el conflicto y los temas de conflicto y crisis. Y en esta obra nos ha mostrado a un Federico en crisis. Me ha llamado mucho la atención, primero, el dirismo, y para mí ha sido un gran logro, el dirismo de su obra, esta obra poética. Yo en mi ensayo he tratado este tema de crisis y de cómo Federico se encuentra fuera, fuera del lugar, en cierto modo, en su amada Vega. Se encuentra como fuera del lugar en este espacio que siempre ha sido de alegría y de consuelo. Al mismo tiempo se encuentra fuera de su tiempo, como dice Margarita Chiribú, realmente su teatro es para el futuro y el público y los editores no están preparados para recibirlo. Así que, enhorabuena, Pepe, enhorabuena a todos, muchas gracias. Gracias. Como ya ha quedado claro, Margarita Chiribú y Federico tienen un conflicto, y es que Federico apuesta por el teatro surrealista. De hecho, le ofrece a Margarita la obra, así que pasen cinco años, pero Margarita prácticamente la desprecia. Ella, lógicamente, lo que quiere son textos con personajes, estrellas, para poder lucirse. Es una cosa lógica. Sin embargo, Federico insiste en este tipo de textos. Federico muestra interés por estos textos, pero Bernarda Alba, como personaje, está sentada entre el público. Y cuando Federico apuesta por los personajes surrealistas, ella se siente ofendida, perdón, se levanta y se va. Bernarda abandona el teatro. Y en eso que Margarita, que se queda sola en un momento dado en el escenario, busca a Bernarda para decirle lo que ahora vamos a escuchar. Pero Bernarda se ha ido, pero ella la hubo. Así que este es el pozo, hemos simulado ahí el pozo, no hemos podido traer todo el decorado y está igual, pero bueno, lo importante, os dejo con gana y baño. Desde chicas, los escenarios. Bernarda, 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 ¿está usted ahí? No la apunto, se ha decidido abandonar su localidad después de lo que habrá soportado escuchando. ¿Cuántas veces se habrá asomado Federico, apoyada sus frágiles manos sobre el local, a este pozo? ¿Cuántos monstruos habrá imaginado al perforar sus pupilas esta tenebrosa profundidad que parece conducirnos al mismísimo centro del infierno? ¿Cuántos monstruos de la razón, como le ocurriera a Goña? ¿O de la sin razón, como parece que le ocurre ahora a Federico? No le tenga en cuenta a usted, Bernarda, donde quiera que se halle sus torpes palabras. Sí, ya sé que sus palabras han sido todo un despropósito. Pero yo que presumo de conocer a Federico mejor que nadie, puedo asegurarle que no están pronunciadas con mala intención. Hay que saber leer entre líneas, se esconde una frustración. Son las palabras de un creador insatisfecho, de un dramaturgo, que no termina de encontrar a su verdadero público. Bueno, su verdadero público... Su verdadera... Es posible que Federico no termine de encontrar su verdadera obra. Sabe, Bernarda, todos los dramaturgos se pasan la vida a la espera de escribir su gran obra maestra. De encontrar ese personaje. Me lleven volandas a la inmortalidad. Una especie de Don Quijote que le abra de par en par las puertas del Parnaso. Una Celestina que le procure un asiento eterno en el Olimpo. Es posible que usted, Bernarda, sea ese personaje que catapulte a Federico a la historia de la literatura. ¿Quién sabe? La vida nos tiene preparadas muchas sorpresas. Está llena de paradojas. ¿Se imagina que usted alcanzara la gloria incluso por encima de su propio hacedor? Pero Federico es tan auténtico... Que esas cosas le suponen una preocupación menor. Son menudencias para su albedrío. Su gran búsqueda no está en ese suntuoso jardín de personajes. Sino en su propia satisfacción. Él sabe que tiene un público adicto, entregado. Pero eso que es pretendido por todo dramaturgo no forma parte de su interés último. Su reto es otro. Yo juraría que más noble. Cuidado que no pretendo dar a entender que este no lo sea nada más lejos de él. Federico quiere crecer a la vez como hombre y como dramaturgo. Y sabe que en esta venga no podrá. No podrá porque el provincianismo de estos rincones, el mismo que la ha castrado a usted, también lo ha castrado a él. Usted, aunque no lo crea, ver nada, es la prolongación de él. Los dos han vivido la infancia encorsetados, asustados, amedrentados por los ladridos de unos perros que no les dejaban andar libremente por la calle. Que les obligaban a caminar por una acera y les impedían el paso por la de frente. No lo culpe usted, Bernarda. Si así procedes tanto como culparse a sí misma de ser como es. Federico no se arrepiente de lo que ha hecho, al contrario. Él está satisfecho de toda su creación, de su paternidad completa. Pero necesita encontrarse a sí mismo. Y cree haber descubierto su verdadero propósito, como él dice, tariendo más hijos. Hijos imposibles. No ama más a los recién llegados que a usted, a Yerma y a tantos otros que ya saben lo que es vivir y morir. Necesita saber que su sangre corre por seres libres, seres sin corse, seres que pertenecen a otro mundo, a otra vena. Su sed solo puede ser calmada por riachuelos que bañan otros principios. Su espíritu solo puede volar por aires limpios cuyos horizontes desconocen la podedumbre y la contaminación de una mentalidad estrecha hipócrita. Y a fe que cree haberlos encontrado. Hay que darle esa comprensión que le es negada a diario de esquina en esquina. Hay que dejarle que se encuentre con su vida y con su obra. Hay que dejar que hable y sea amado. Se lo merece, Bernarda, como se lo merece cualquier ser humano. Oh, ya está, yo misma creo que estoy equivocada. No he dejado de repetirle hasta la saciedad que ha de bajar cuanto antes de la nube. Pero qué estupidez. Pero si es en esa nube encaramado a su algodón donde él es feliz, qué derecho me asiste intentando que baje de ella. Debe entenderlo, Bernarda. Perdón. Debemos entenderlo. Restoso. Federico huye de toda imposición. Es un ser libre, ese es su pecado. Por eso es perseguido. Por eso se ha perseguido. Necesita revelarse aunque la vida le depare el mismo destino que ayer ma o a Dena. Bernarda. Bernarda. ¡Gracias! 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 Gracias.